Encima Cardoso ¡Feminismo! Si estás duro entonces acá no entendés Dicen que soy afeminado Pero vos con ese gorro y lentes Estás declarado Porque sos un marijón de mierda Porque acá te vas ir en primera Porque sabés que rapeando sos malo Me dices feminismo Y acá estás mu... flaco Bien, entonces pusieron acá otra base distinta Pero me parece que acá vos sos una nenita Porque vos guachina sos una nenita Porque lloras cuando te tiran una rima ahí del sanelita Porque sos un maricón Dices de que me compras un casco pero te la robaron chabón Entonces que vas a comprar si sos flashero Te la robaron, compra igual porque es un nabo entero Compra cosas, compra repuestos No la tiene, entonces se la meten yo en el agujero Porque de nada te sirve si no tenés nada Porque si lo compras, ¿qué haces? Pusieron una base distinta Vos pa' rapear no tenés la cinta Entendés lo que ven así Y nunca vas a pasarla Vos decís que compro repuesto Pero tu mamá tiene una moto nueva Y le digo a Warnie vení vamos a robarla Porque viene así la voy a aclarar Vos no podés disparar En este club no podés entrar Entendés lo que viene así Y yo agato todos los cartuchos Hey tu mamá te da un pucho Vos te lo fumás con alegría Y a mí me dice volvés con los puchos al rato Y yo me los fumo todos Ay se me fue la concha de tu hermana Yo no jodo tengo todos los modos Vos decís que me largo a llorar Cuando me acotan del San Elita Me largo a llorar Y vos putita querés que te la vaya a prestar No sé pero para mí es Blow Estoy emocionado pasa Blow 1, 2, 3, 2, 1 Pasa Blow Vamos, Blow está en segunda No sé